Hola, yo soy Laura Melendres, soy egresada del MBA Delegade. Amor y Rosas es moda ética mexicana y lo que hacemos es unir las tradiciones, más que nada los bordados mexicanos que son súper tradicionales y famosos en todo el mundo, con moda. Detectamos que había una oportunidad en aplicar conocimientos de moda o de desarrollo de producto con las tradiciones. Sobre el tema del impacto social o la misión social, fue más que nada como un descubrimiento personal. Yo estuve trabajando cuatro años y pues se puede decir que era exitosa y que me iba bien, pero yo no estaba contenta. Entonces, pensando y haciendo una introspección, me doy cuenta que lo que yo necesito es ayudar a alguien para sentirme bien. Justamente por eso Amor y Rosas deseamos probar que no necesitamos ningún apoyo al gobierno, no somos una empresa que levanta donativos porque eso es otro negocio. Nosotros somos un social enterprise. Hacemos esto como un negocio con una misión social. La moda ética es una tendencia que nació en Europa, entonces está súper fuerte y en México es una tendencia que todavía no ha terminado de llegar. Entonces, estos países que están más avanzados en esta tendencia, cuando se dan cuenta que también en México está pasando algo, se emocionan. Y te quieren ayudar y quieren saber qué es lo que estás haciendo. Y eso también ha ayudado mucho con el tema de hacer la marca global, de que si tú estás haciendo cosas a nivel global y siguiendo tendencias globales, pues te llegan oportunidades globales. Así de fácil. Y si tú estás haciendo algo de forma innovadora, la gente quiere saber de eso. De lo que la gente no quiere saber es volver a escuchar de otra marca de moda. Los mexicanos cuando ven lo hecho artesanalmente dicen, ay, ¿por qué lo tengo que pagar caro, no? O, ay, lo que estás haciendo está muy caro, no lo vale, voy a ir al mercado de artesanías y lo voy a comprar ahí. Y en realidad, no. O sea, las personas que están vendiendo en el mercado de artesanías probablemente le pagaron muy poco al artesano que lo hizo, porque se aprovechan de que el artesano nunca va siquiera a hablar el español que necesita para venir al mercado y poder vender directamente esos productos y lo poco de utilidad que se logra capturar es muy poco, porque desde que la persona que lo está revendiendo no lo valora, entonces toda la cadena de valor está descompuesta ahí. Eso es lo que tenemos que arreglar nosotros como mexicanos, valorar realmente nuestra cultura y que estas personas vienen cargando nuestra herencia cultural y si nosotros no les pagamos ellos los correctos, lo van a dejar de hacer y van a buscar otros oficios y entonces se va a perder la cultura. Creo que un líder moderno debería de tener adaptabilidad al cambio, adaptarse y siempre pensar que el mundo siempre está cambiando, ¿no? Entonces, si estás aferrado a mantenerte en lo que te había funcionado, lo que va a pasar es que haya la competencia y te va a hacer un lado. Lo otro es tener inteligencia emocional. Es muy, muy importante tratar bien a todas las personas que tienen contacto con la marca o con tu empresa. O sea, no se vale por darte mal con los proveedores, muchísimo menos con los empleados porque lo que viene ahora es tener un equipo fuerte, ¿no? Que todos están arriba del barco, que todos comparten lo que estás sintiendo y de esa forma es la única forma en la que vas a mantener a los millennials contigo más de un año porque ellos lo que quieren es sentir que sus valores van alineados con los valores de la empresa. Regirte con honestidad y con claridad. Las empresas, si están aquí bien, es para estar a largo plazo y no para estar en un ratito. Entonces, las empresas que no saben estar con valores éticos, pues no se van a mantener porque van a quemar todos sus cartuchos en los primeros años de operación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!